Seguimos con más información en Oriente Noticias y es momento de hacer contacto con nuestros corresponsales en las provincias de la región. Así vamos a iniciar en Barranca Bermeja, allí en el puerto petrolero se registró una situación en la que la comunidad evitó que un delincuente cometiera un hurto y de paso pues hizo justicia con su propia mano, pero dejemos que sea nuestro compañero Wilson Lozano quien nos amplíe esta información. Wilson, adelante. Buenas tardes. Los ciudadanos de Barranca Bermeja están tomando la justicia por sus manos ante los casos de inseguridad. El último se registró anoche cuando dos presuntos ladrones intentaron robar a un ciudadano con tan mala suerte que este estaba armado. Los ladrones en moto llegaron hasta esta cuadra del barrio inscredial en Barranca Bermeja. Aquí con arma en mano intentaron robar a un hombre que llegaba a la casa. Lo que no estaba en los planes de los delincuentes es que la posible víctima estuviera armada y se defendiera hiriéndolos con un arma de fuego. Ayer como a las ocho y nueve y media de la noche un grupo de personas armadas se movilizaban en una moto y en realidad eso es ya una acción muy repetida que sucede con frecuencia aquí en la comunidad y en el barrio. Los presuntos ladrones fueron llevados por la policía a la clínica Magdalena donde se recuperan bajo custodia. El caso ha generado una polémica entre quienes aplauden y los que piden justicia pero del Estado. Bueno pues nosotros preferimos que sea el Estado quien asuma esa responsabilidad pero si el Estado no está pues le toca a la comunidad por cuenta de sí mismos. En Barranca Bermeja según las denuncias la inseguridad ciudadana se ha incrementado en los últimos meses. Ya son por lo menos cinco casos que se han presentado en donde la ciudadanía toma la justicia por sus manos en el puerto petrolero. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano para Oriente Noticias.